¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 No se han registrado hechos de violencia No se han registrado ningún tipo de disturbios Bueno, un mar de agua eso sí Pero lamentablemente otra cosa no se puede hacer Boca ha ganado, se fue abajo de todo de la tabla Así que nos fuimos así, estamos anteúltimos por lo menos Y lo de River Bueno, no voy a decir nada Yo le contesto más que nada a la gente que ha disfrutado que Guillermo se haya quedado sin el campeonato Pero bueno, lamentablemente fue un pfft, pero bueno, cosas que pasan amigos El fútbol, el fútbol sigue, el fútbol sigue, el fútbol sigue, el fútbol sigue, 75% de campeón, se empata o gana, ya se consagra, campeón de este torneo, clausura, porque estamos invertidos, por eso somos argentinos Bueno, dicho todo esto, saludos a toda la gente de Independiente Acá me están diciendo el productor es hincha de Independiente, el señor Fernando Suárez Ya bueno, cosas que pasan Es verdad, Emiliano Mondelli también No, esto yo no me hago cargo de esto, era el chiste, no Pero bueno, cosas que pasan Amigos, hay que jugar un año Intentaron subir Y todo pasará, como es, todo pasará a otra dimensión Estaba viendo los posts que ha hecho desde Las Vegas el señor Marcelo Betese Señor Nicolás también muy contento Bueno, cosas que pasan, pero acá estamos para hablar de póker Tenemos mucha información, el día de hoy nos va a estar visitando Cecilia Romano Nuestra licenciada de nutrición Vamos a estar analizando un poco los menús que nos van dando en los diferentes casinos Al momento de realizar un break en un torneo Si está bien, está mal, cuáles son las diferentes opciones Cómo podemos pedir, si pedimos una hamburguesa, si no hay otra cosa, etc Lo vamos a estar hablando con ella Tenemos Bucu y Larry Tenemos Poker Gatchet también Vamos a estar conociendo una nueva tablet, laptop de la marca Microsoft Pero nos metemos de lleno en las noticias en el día de la fecha Hay noticias, amigos Muy bien, mesa final en la World Series of Poker para un argentino Estamos hablando del evento número 26 Seniors No Limit Hold'em Championship De mil dólares de buy-in, 4.400 jugadores Por tercera vez en la historia de la Argentina Se puso un nombre de dicho país en una mesa final de la World Series of Poker Cuando nadie lo esperaba El señor Fernando Alak, argentino residente en Miami Finalizó noveno en el evento Seniors No solo esto es histórico para el póker argentino y latino Sino que además este evento fue récord Contó con 4.407 inscritos Es el mayor evento de Seniors de la historia Y sin contar los torneos con re-entry Fue el mayor del día inicial de la historia de la World Series Ya que todos los participantes jugaron el mismo día uno Y Fernando ha terminado noveno Cobrando un premio de 52K en dólares Estamos hablando Esta es la tercera mesa final de un argentino En la historia de la Serie Mundial Tras que la ha conseguido recordando El señor Ignacio Barbero Nacho Barbero en el evento número 50 Con un precio de 1.500 dólares En este caso la modalidad era Limit Hold'em Shurout Que esto fue en 2009 Y ha terminado octavo Cobrando un premio de 13.655 dólares Y también en el evento 50 De Pot Limit Omaja 5.000 dólares De Bahín En el 2010 Ha finalizado en la posición número 9 Y ha cobrado un premio De 40.364 dólares Bueno, obviamente recuerdo En algún momento Cuando hablábamos con el DOC Ojalá que este sea el año Ojalá que podamos seguir Teniendo mesas finales Argentinos en los más altos Y nada más y nada menos Lo charlábamos también la semana pasada Con el señor Fernando Gato En una World Series Que bueno Es la meca del póker Estamos hablando del torneo Más importante de póker Que existe a nivel mundial Este fin de semana ya Han caído O han arribado mejor dicho La mayoría de los jugadores Que van a estar participando De este gran evento Así que vamos a tener información También vamos a estar viendo Habla el País Con la llegada de Fede Borello Con algunos amigos también Que se han sacado algunas fotos Pero bueno Ojalá las mejores vibras Desde aquí de Póker Sport Radio Para todos los jugadores argentinos Por otra parte Vieron que Generalmente Es muy vulgar Y muy común Ver ya a los jugadores de póker Con sus respectivas capuchas Gafas Etcétera Hay un artefacto Que ha sacado Google Hace muy poquito Que son unos anteojos Que se puede filmar Se puede sacar fotos Etcétera Y por eso mismo Está prohibido Utilizar Los Google Glass Para jugar al póker En muchas casas de juego En las ciudades de Estados Unidos Como también No permitirán a los apostadores Utilizar el dispositivo de Google Porque podría ser utilizado Para hacer trampa Claramente Casinos en varias ciudades De los Estados Unidos Están prohibiendo A los apostadores El uso de esto Y la división de regulación De juegos de Nueva Jersey Emitió este lunes Una directiva Que ordena A los 12 casinos De Atlantic City Prohibir a los clientes Utilizar el dispositivo Según reportó The Press of Atlantic City Se aplicaron limitaciones similares En los casinos De Las Vegas Pensilvania Ohio Y Connecticut Entre otros lugares Si se portan estos lentes Durante un juego de póker Podrían ser utilizados Para transmitir La mano de un cliente A un cómplice O ser usado De una manera Para realizar Algún tipo de colusión Escribió En un memorandum Dirigido a los casinos David Redbock Director de la división Este tipo de uso Constituiría Un delito en Nueva Jersey Pero sería difícil De establecer Más allá De una duda razonable Que los lentes Fueron ciertamente Utilizados Para hacer trampa Bueno Estamos acostumbrados También Ya en los casinos Más allá Que se pueden usar Las tablets Para ver videos O se pueden usar Los celulares Generalmente Los jugadores Postean en su Facebook Para que la gente Pueda seguirlos Y saber cuál es su posición Dentro de un torneo Si está totalmente prohibido Sacar fotos A las mesas Sacar fotos A los jugadores Sacar fotos A los stacks Y demás Por una ración Obvia Y para intentar Velar por la seguridad También Teniendo en cuenta Esto Digo Si uno va a jugar Cash A cualquiera De los casinos De acá En las mesas De cash Tampoco se puede utilizar Cualquier tipo De reproductor De mp3 No se puede usar Celulares No se puede usar Tablet Si está permitido En el torneo Pero no En lo que es cash En caso de que te suena El celular Hay que levantarse E irse de la mesa Para poder platicar O para poder mandar Algún que otro mensaje Así que Para aquellos que portan El Google Class Lamentablemente No van a poder Utilizarlos En ninguno De estos lugares Ni tampoco Obviamente En los casinos Aquí de nuestro Querido país Dicho todo esto Amigos Vamos a ir A una pausa Y enseguida volvemos Con más Pokeres por Radio Nos queda Buco y Larry Nos queda Poker Gadget También vamos a resolver La consigna Las caras de Batvich Ya tenemos La seleccionada Y la ganadora Vamos a estar hablando De un homenaje A Jerry Bass Que en la World Series Que ha fallecido Hace algunas semanas Estamos hablando Del dueño De Los Ángeles Lakers Todo esto y mucho más En lo que resta De programa No te muevas Ya volvemos con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!